Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Agremiados de la CENTE y de los sindicatos de trabajadores al servicio al poder ejecutivo, el único de empleados de la Universidad Michoacana, del Ayuntamiento de Morelia y de diversas asociaciones de transportistas e instituciones de nivel medio superior y superior, participaron en la marcha organizada por el recientemente creado Frente Cívico-Social en apoyo a los normalistas desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa y en exigencia al respeto de los derechos laborales. Desde Michoacán tenemos que exigir para Ayotzinapa y todos sus compañeros estudiantes justicia. Debemos estar contentos, no por los más de 120 mil trabajadores que nos hemos unido. Hoy debemos estar contentos porque hemos logrado, codo con codo, quitarnos máscaras, quitarnos injusticias y unirnos en favor de una sola causa, la lucha justa de un pueblo trabajador. La marcha tuvo una duración de tres horas y se realizó desde el Jardín Morelos hasta la Plaza de Armas de Morelia. Para Coasar TV, Fátima Miranda.